Tenemos un maniquí de un pie. Bueno, vamos a usarlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una sandalia. Sí, una sandalia. Vamos a tratar de reciclar materiales que tenemos para hacer una sandalia para el verano. Yo, por ejemplo, les cuento que el modelo que elegí es uno que vi en una aplicación que era bastante lindo. Me gustó. Es así, miren. Yo lo voy a dibujar acá arriba para que ustedes lo vean y después poder acomodar las piezas, ¿no? Esto venía así, así. Después, así. Viene así. Así. Y así. Y de acá viene así. Es un modelo que es algo conocido ya, pero que queda muy lindo. Cuando me gusta este modelo para una sandalia, el tema es cómo lo vamos a hacer. Muy bien. En primer lugar, vamos con la parte de abajo. La parte de abajo era una zapatilla que podemos encontrar por ahí, que sea nuestro número. Tendríamos mucha suerte si encontramos esa zapatilla que sea nuestro número. Aunque esté rota, no importa porque todo lo de arriba se lo vamos a sacar. A nosotros nos importa que, aunque esté gastado acá abajo, como está gastada esta, esté más o menos entera. O si tenemos una zapatilla que se nos manchó o se nos rompió de arriba, le sacamos todo y nos queda así. Quiero que acá tiene unos agujeritos. Bueno, como tiene unos agujeritos, nosotros... Quiero que cuando tiene estos agujeritos se vence la plantilla y todo esto se nos empieza a clavar en el pino. Entonces yo pensé en esto, miren. Yo tengo este plástico que es de un envase de... Un envase de... Un envase de... Y entonces miren. Yo lo voy a apoyar acá donde empieza... Bueno, entonces yo voy a apoyar acá este plástico y lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Toda la parte donde están todos los agujeritos Para bien ser voy a apoyar la plantilla y voy a marcar todo el contorno de la plantilla hasta ese lugar donde empiezan los agujeritos. Vamos a hacer eso. Bueno, y mientras hacemos esto, mientras marcamos esto, les quiero contar que esta plantilla no es la plantilla común que tiene dentro de la zapatilla, sino que es una plantilla más interna, más dura, de un cartón duro, que tenemos que tratar de que no se nos rompa porque la vamos a utilizar para confeccionar la sandalia, la vamos a forrar y demás. Así que bueno, quería explicarles eso. Bueno, y ahora vamos a recortar la de plástico y lo que voy a hacer es pegarla a la plantilla de cartón para ir armando lo que sería la base, ¿no? Así que vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, y ahora le damos la medida justa, bueno, no muy justa, le podemos agregar un centímetro arriba y una vez que está hecho esto lo pegamos y la podemos forrar, ¿sí? Con alguna tela que tengamos, o sea, todo, todo tiene que ser reciclado, ¿sí? Todo, tiene que ser todo con cosas que tengamos, porque la idea es hacer una prenda, un calzado, algo, pero que sea con material reciclado, no gastar plata. Así que bueno, yo ahora la voy a forrar y les muestro cómo queda. Bueno, y vamos a hacer así. La vamos a colocar acá, ven dónde está esta, nuestra suela, ¿sí? Una vez que la pegamos, les voy a mostrar ahora, yo tengo una tela, cualquiera, una tela que, un retazo de tela, ¿no? Y lo que voy a hacer es forrarla, miren, lo pongo acá arriba, le tenemos que dejar un margen de costura de un centímetro y medio aproximadamente para darlo vuelta. y bueno, y fíjense, esto va a ir puesto de esta manera y yo ya tengo uno hecho, así que se los voy a mostrar cómo está hecho. Esto va a quedar de esta forma. Bueno, como pueden ver, queda muy linda, muy prolija, ¿sí? Va a ir colocada en este lugar. Pero ahora vamos a dejar la plantilla, este, y la suela de lado y nos vamos a ocupar de la capellada. Para esto, primero vamos a agarrar nuestro maniquí de pie y vamos a asegurarnos que tiene la forma que le queremos dar a la capellada, ¿sí? Si tenemos que corregir algo, lo corregimos. Y una vez que lo tengamos ya resuelto, ya que estemos convencidos del modelo, vamos a ir, miren lo que tengo acá. Tengo este, un molde. ¿Cómo hice este molde? Fui pegando papelito sobre papelito arriba de los lugares donde estaba marcado el dibujo de el diseño de la sandalia. Y después lo recorté. Y después lo hice en otro cartón, ¿sí? Un cartón mejor, más lindo, para que quede mejor. A ver, este tiene, bueno, este que agarré recién, tiene bordes de costura, pero voy a buscar, por acá tengo el que no tiene bordes de costura, que es el que les quiero mostrar porque ese tiene un corte que no lo hice. Por acá está, acá está, y acá está la otra parte. Esto va a ir de esta manera. Yo lo corté acá porque no me alcanzaba la tela, pero si a ustedes les cansa la tela, lo ideal es que lo corten entero, ¿sí? Y que le hagan las pinzas que lleva. Le van a dejar márgenes de costura, en las partes que van para abajo van a llevar un centímetro y medio de costura, y en las partes que van del doblez, de tipo dobladillo, va a llevar un centímetro. Yo igual, de todas maneras, quédense tranquilos que les voy a dejar el PDF acá abajo para que se lo descarguen. Bueno, repito, yo lo corté en este lugar precisamente porque no me alcanzaba la tela. No tienen que cortarlo. O sea, ustedes pueden, o sea, en el molde les va a aparecer en dos piezas, pero ustedes las pueden unir y cortar una pieza entera sola, ¿sí? No necesitan cortarlo en dos partes, a eso me refiero. Ahora, si lo quieren hacer de dos colores, estaría bueno también, ¿sí? Si le quieren hacer alguna modificación, lo que ustedes lo quieren hacer, esto es solamente una idea, ¿sí? Que ni siquiera fue mía porque la saqué de una aplicación donde vi la sandal y me gustó. Así que, bueno, yo les aconsejo que sigan esta forma, ¿no? Que si lo pueden cortar entero lo corten y acá ven que yo tengo uno, ya lo tengo cortado y tiene los márgenes de costura y ahora lo que me voy a ocupar es de coser las partes, los dobladillos, ¿sí? Pero la parte donde va a ir para adentro no la voy a coser. La parte donde va a ir pegado no la voy a coser. Solo los dobladillos. Bueno, acá yo estoy armando la parte que corté, ¿no? Que la voy a coser con muy poquito margen de costura para que no moleste. Acá ustedes le van a poner el contrafuerte. Yo en este momento no se lo voy a poner el contrafuerte, pero ustedes le van a poner el contrafuerte que es simplemente una media lunita, ¿sí? Que va encajada ahí y tapada con tela, obviamente, cosida. Yo en este momento no se lo voy a poner para que no se me haga tan larga, con el video, pero ustedes se lo van a poner. Vamos a coser esto y vamos a ver cómo queda y lo vamos a probar en el maniquí del pie. ¿Les parece? Fíjense que acá yo les estoy haciendo unas marcas que son las marcas que voy a hacer coincidir cuando lo pegue sobre... sobre la base, ¿sí? Porque eso va de una manera determinada. Voy a comenzar con la costura de atrás para pegarla. Le voy a hacer unos piquetes para que pueda abrirse y una vez que cosa... o sea, que cosa... que pegue la costura de atrás, voy a pegarla de adelante y después voy a ir pegando los costados hasta que me quede todo pegado y después si tiene excedentes, ¿sí? Se los voy a recortar. Y... yo lo voy a coser arriba de una tela cualquiera, ¿sí? Cualquier tela que ustedes tengan a mano. Una vez que pego la parte de atrás, ¿sí? como si fuera la tercera parte de la plantilla, de la base, pero la parte de atrás. Una vez que cosí esto, voy a meter la plantilla que habíamos hecho al principio. La voy a meter por ahí adentro y voy a seguir pegando hasta que me quede dentro esa plantilla, ¿sí? Para que me quede más fuerte, para que no se me hunda donde tiene los cuadraditos y para que me quede más cómodo en el momento de ponérmelo. Chicas, prueben, prueben, prueben y prueben. Prueben hasta que les quede el modelo que a ustedes les gustan, la forma que a ustedes les gustan, que le agarre bien el pie. Tengan cuidado con la parte de adelante donde ajusta los dedos porque si queda muy floja se van a ir los dedos para adelante y es muy incómodo caminar de esa manera. Por eso, tengan en cuenta eso. Pruébenlo cuantas veces ustedes necesiten probar. Yo ahora lo estoy probando, estoy tratando de clavarlo con estas alfileres que no tienen punta prácticamente. Así que me está contando un horror. Voy a terminar de probar esto y lo que voy a hacer más luego es coserlo arriba de una tela. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a marcar la plantilla, dibujarla arriba de la tela, dibujar las marcas que les dije que les había hecho donde iba a colocar la capellada y ahí lo voy a coser con el margen de costura que yo les dejé. ¿Sí? Y después vemos cómo sigue esto. Veamos acá. Empezamos por acá. Vamos a ver los pasos. Primero dibujamos el diseño en el maniquí de pie que ya se los enseñé a hacer. O sea que ya lo saben hacer con sus medidas. Después de dibujar el diseño lo que hicimos fue pegarle papelitos arriba del diseño para hacer una especie de molde que después calcamos en otro papel. ¿Sí? Y yo acá lo tengo pero con ya los márgenes de costura. ¿Ven? Este sería el frente. Este sería acá. El rellano era este. Ya lo debo tenerlo. Por algún lado acá. ¿Sí? Es este. Este no porque a este le había hecho otro recorte. es este con la otra parte que está acá. ¿Sí? Yo lo corté porque no me ha alcanzado la tela pero si les alcanza la tela lo mejor es sacarlo todo entero. ¿Sí? Lo pueden forrar lo pueden hacer del material que ustedes quieran el que tengan de jean de lo que sea. ¿Sí? Hacerle otro diseño lo que fuere. Este diseño yo se los voy a dejar en pdf yo ya lo calqué en una hoja que es esta. ¿Sí? Esta hoja es una hoja A4. Las hojas A4 tienen 21 centímetros de ancho por 29 de largo. Asegúrense de que la hoja de que la hoja 21 por 29. Algunas tienen 29,5. Bueno. Yo lo calqué acá. Esto es un talle 39. ¿Sí? Es para un talle 39. Si ustedes lo quieren achicar o agrandar va a ser de este lugar. ¿Sí? De acá. Justo acá en el medio. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué van a hacer? Si lo quieren achicar le enciman 0,5. ¿Por qué? Porque 0,5 0,75 vamos a poner. ¿No? 0,75 0,75 por talle. ¿Sí? Entonces, le enciman 0,75 y ya tienen un talle más chico. Le agrandan 0,75 y tienen un talle más grande. Y así van a hacer con todo. ¿Qué pasa con esta parte? Nada. Porque esta parte va a estar supuestamente pegada acá y acá lo único que modifica es esto. ¿Sí? Esto, de última, si lo achicaron 0,75 lo que pueden hacer es sacarle los 0,75 de acá y lo pierden a nada para arriba. ¿Sí? Y si esto les quedó muy grande ¿Sí? Le pueden sacar los 0,75 de acá del lado de adentro y lo pierden para arriba. ¿Está bien? Eso es lo único que tienen que hacer. Y si acá les quedó ancho ¿Sí? Un poquito más ancho le sacan 0,75 de acá y lo pierden a nada también. Esa es la forma de achicar pero también es la forma de agrandar porque en vez de sacarle yo le puedo agregar los 0,75 le puedo agregar 0,75 acá le puedo agregar los 0,75 acá depende ustedes lo van a probar ¿Sí? Esto se los voy a dejar en PDF y el resultado final es este ven que queda muy linda este está como para salir esta sandalita ¿Sí? y la hicimos toda íntegramente reciclada ¿Sí? Ustedes dirán ¿Dónde puse este? Este está puesto adentro porque yo esto primero lo cosí miren lo que hice lo que hice fue esto yo agarré esta ¿Sí? y la marqué acá la dibujé después de dibujarla agarré esta otra que tengo acá ¿Sí? con esta y entonces apoyé ahí lo que vaya lo que yo quiera dejarle a los dedos ¿No? apoyé ahí y voy doblando el molde hasta donde llega ¿No? que es hasta por acá y de este lado más o menos a la misma altura ahí ¿Ven? y después de acá si tengan en cuenta que la tela que yo use se estira entonces me va a quedar por acá y este me va a quedar como por acá ¿Sí? y acá voy a tener lo importante que ustedes marquen los centros para que ustedes se puedan guiar para colocar en esa tela adicional digamos digamos la tela de la capellada ¿Sí? yo la tenía por acá la otra capellada acá está ¿Ven? que acá por ejemplo la podemos poner así para que se note como si fuera cosida ¿No? y entonces lo que hice ¿Ven que está acá? lo que hice fue coserla ¿Ven que esto tiene márgenes? fue coserla a esta tela que es una tela cualquiera ¿No? que es la que yo usé para la plantilla también le dejé el margen ¿Ven? todo alrededor todo alrededor le dejó un margen todo parejo más o menos un y medio después igual lo vamos a recortar bueno va a quedar así entonces ¿Qué hice? pegué las puntas ¿No? por ejemplo el centro el centro el centro que está acá lo pegué acá pero ahí donde está el margen de costura por acá y cosí por adentro ¿Ven? y lo mismo hice acá pegué donde está el margen de costura y cosí un centímetro y medio adentro tiene esto de costura ¿Ven? así lo fui estirando porque esta tela se estira si utilizan una tela muy rígida no lo van a poder estirar bueno eso fue lo que hice y cuando lo cosí ¿Sí? una vez que lo cosí lo pegué en el borde de acá todo en el borde lo pegué y cuando empecé por la parte de atrás lo pegué hasta acá una vez que lo pegué hasta acá ¿Qué hice? metí esta plantilla acá y seguí pegando todo por el borde que me quedaron estos bordes me quedaron para afuera ¿Sí? o sea yo lo pegué así así lo pegué así de esta manera no al final no lo pegué para adentro porque me pareció más más razonable en este caso no sé yo no soy no 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 como vestido en los zapatos así que bueno estoy tratando de reciclar algo ¿Sí? lo pegué así porque después lo recorté y cuando lo recorté le pegué una tirita de la misma tela arriba ¿Ven? otra vez ya está doblemente pegado y si quieren lo pueden coser ¿Sí? esta es la idea no sé si va a entrar en ese en ese en ese en ese no creo que entre porque esto es rígido y el pie no es rígido el pie es blandito pero ya se dan cuenta cómo queda ¿No? esto va a quedar así los deditos le van a quedar ahí fíjense tengan en cuenta los dedos ¿No? porque es feo cuando después se le van los dedos para adelante porque tiene poco o sea porque le pusieron esto muy adentro entonces los dedos se le van para adelante y no pueden caminar y uno de esos zapatos que cuesta caminar porque los dedos lo tienen muy adelante bueno tengan en cuenta eso pero como ven queda muy prolijita y muy linda se puede hacer en varios colores si les gustó este video espero que le den like que me sigan que se suscriban al canal es gratuito y si le quieren dar al corazón mejor todavía me ayudan un poco más para seguir subiendo contenido nos vemos en el próximo video los espero con alguna otra cosa que hagamos tal vez alguna intervención de ropa si no se lo pierdan porque va a estar en el próximo video